Pilaristas del mundo, la Virgen del Pilar es reina y patrona de la hispanidad y por eso hoy luce un manto de un país hermano hispanoamericano, Guatemala. Manto ofrecido por los católicos guatemaltecos el 27 de enero de 1962. Fondo de tela típicamente maya en colores blanco, azul y oro. En el centro, la bandera y el escudo de Guatemala.